tú sí tú qué móvil tienes cuál es el más antiguo que tienes porque yo el más antiguo que tengo ahora mismo en las manos es este samsung este cuál es no lo sé este samsung tú cuál es déjamelo en los comentarios dale me gusta y suscríbete dentro vídeo hola perfecto vamos a darle madrugada de volver a aprenderán que los guerrilleros detestan los puestos no eres un monstruo dime cosas para mí dicen que el artista se me asayas quiere conocerte estás ganando mucha fama por aquí muchas gracias tengo un montón de cosas que hacer tío vale me está pasando una cosa con este mapa vale es una cosa que yo ya había leído en su momento y es básicamente qué el mapa intenta ser muy muy amplio en muchos sentidos pero no consigue que sea interesante al menos por ahora si no vuelves qué cojones era oye pregunta el millón si yo apago la radio o sea no apago la radio quito la radio no ya no canta digo si sería majestuoso que cantase aún así qué pena tío por desgracia voy a tener que quitarlo porque me han quitado me han quitado varios varios vídeos varios vídeos que no se pueden ver en ninguna parte justamente por por tener la radio puesta así que nos va a tocar no tener la radio puesta apuntada pero hola hola vale así que vamos a hacer lo que es la historia ya sabes el Creo que han ocurrido cosas Aquí han pasado cosas Heeey A ver, si puedo matarlo a los máximos desde aquí Eso que me llevo Tú vendrás conmigo pollito Mejor rompo el resto de los huevos Creo que no le gusta Estos gallos están muy locos Adiós pollitos Por lo que sea, creo que no le gusta Que le rompa los huevos Toma nota No tocarle los huevos a los gallos O bueno O tócaselos con las suficientes balas ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Lee! ¡Ay, un perrito! ¡Ay, hay que vivir! ¡Vete a la mierda, gallo! ¡Vete al diablo! ¡Dame mierdas! ¡Eh! ¡Me engancho! Vale Nope Vale Me faltan 10 huevos ¿Dónde? Va a ser aquí dentro, ¿verdad? Vale ¡Corre! Hola Elvis, tu huevo está sano y salvo Pero tu amigo ya es historia Ay, en serio, coño, era un buen tipo Pues lo has destrozado ¿Y qué hay con este huevo, Elvis? Todos en tiara lucran de una u otra forma Unas peleas de gallos son caras Los cuida Solo tráemelo Vale Yo te lo traigo ¡Gracias! No me esperaba el sonidito de aplastar, ¿vale? Vale. Despacio, despacio. Voy a ir haciendo todas las misiones principales, secundarias, todo eso y si luego me interesa ya veré si hago... Ahí hay otro. Vale. Bueno, ¿me dices lo que me tenías que decir o...? ¡Dani, hay una caravana que se mueve cerca de la Cresta Lanzas Altas! Podríamos darles buen uso a esos suministros. ¡Lol! ¡Vámonos! 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 ¡Voy! ¿Qué cojones haces? Dani ¿Por aquí no te leas de gallos? ¿En serio? ¡Ah, sí, papi! ¡Sí, coño! Bueno, escucha, hiciste lo correcto, le haremos un buen funeral a nuestro amigo y este huevo irá a donde tiene que ir, esas sabes, esas asquerosas siguen por ahí, así que cuídate mucho, eres el mejor papi, ¿qué es lo necesario para ganar? ¡Voy! 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 Vale, esto tiene toda la pinta de que es el multi ¡Voy! 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 Vale ¡Voy! 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 O sea así te lo digo ¡Vamos! Vale ¿Vas a asegurarme de una cosa? Sí ¿Qué me puedes decir? Guerrillero Un desertor nos contó sobre un nuevo puesto de control Muestrales que no nos pueden controlar Gracias Pobrecito, en verdad Eso, chico